Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un feliz domingo lleno de mucho amor, bendiciones y paz en sus hogares. Y bueno, aquí quiero compartir con ustedes la compra que hice hoy en la farmacia de Rye Day. Como pueden ver, tengo mucha comida y es porque esta semana Rye Day tiene algunos especiales que yo ya lo tengo en mi casa. Entonces, al menos que me hayan salido gratis, yo no quiero volver a comprar esos productos como son los detergentes, de lavar ropa y esas cosas así. Pero sí, ellos tienen un especial bien grande con los cereales de Kellops y también incluyen estos de Popstar. Así como ven acá, tengo 10 cajitas de Popstar. Algunas son nuevas, dicen Frosted Smorts y también la de Chocolate Fush. Ellas están al precio regular de $3.29 o $3.59, depende de la tienda que usted va. Algunas tienen un precio un poco más caro que otros. Pero ellas están a $3.59 el precio regular en mi tienda y en especial están a $1.97. Si usted compra $5, le salen por $9.85 y si usa un cupón de $3.00 en $5.00 manufacturado, así como yo usé, este cupón yo lo imprimí de Cupons.com, le sale a $6.85 lo que hace cada una por $1.57. Pero yo compré 10 cajas porque yo tenía dos cupones manufacturados de $3.00 cada uno de Cupons.com. Así que me ahorré bastante en estas cajitas, $1.37 cada una, es un gran ahorro. También quiero hablarle de estas Muscle Milk, no sé si ustedes han visto ya en otros videos que le digo que hay un cupón de $1.00 en Cupons.com que se pueden imprimir. Estas el precio regular son $1.79, están en especial a $2.00 por $3.00, lo que sale a $1.50 cada una. Yo usé un cupón de $1.00 manufacturado, lo que la dejó cada una a $0.50, así como la ven. Son muy buenas y recuerden, se cuestan $1.79, entonces si usted paga $0.50 es un gran ahorro. También quiero hablarles de estas Quaker Oatmeal Instantánea. El precio regular de ella es $3.79, a mí con mi 20% me salen a $2.99. Tenía un cupón manufacturado de $1.00 en dos, así que pagué solamente $4.98 por las dos. Porque como no están en especial, me bajan mi 20%. Quiero hablarles de las Welch Valentine's. Estas son Fruit Snacks Welch, están a $2.00 por $6.00. Yo usé un cupón manufacturado de $1.00 en cada una. Lo que me dejó cada una de estas cajas por $2.00 solamente. También quiero decirles que esta semana tienen un buen especial de las aguas. Lamentablemente hoy fui a mi tienda y no había el agua de Nestlé Pure Life. Pero si ustedes están pensando en comprarla, así sería la especial. Están a $2.00 por $5.00. Los paquetes de $28.00 o más. Entonces, yo estoy planeando comprar $8.00. Están a $2.00 por $5.00, serían $20.00. Y usaría un cupón de $1.00 en dos. Cuatro cupones de $1.00 en dos. Solamente pagaría $16.00 por 8 cajas de Nestlé Pure Life de agua de $28.00. Así que si ustedes están planeando comprar esa agua, vayan a coupons.com e imprima lo más que pueda de cupones para que pueda ahorrar. Porque el agua ahora mismo que estamos bebiendo no está muy saludable y no es bueno que ustedes le den esa agua a sus hijos. Ya que muchas personas están padeciendo enfermedades estomacales y se ha descubierto que mucha del agua que las personas beben en las escuelas, los niños especialmente, tienen bacteria. Entonces, por eso es que yo compro el agua. No estoy diciendo que en los lugares donde yo vivo haya, pero para estar segura, pues, y tener mi familia a salvo. Entonces, yo compro la botella de agua. Y bueno, nada, compré algunas cosas así como ustedes ven, como esos chips, esos muffins, la salsa de pico de gallo, que me encanta esa salsa mexicana. Ya que no la hago acá en la casa, la compro así hecha. Y también los insurers. Quiero decirles que por todo esto, solamente pagué, como dice aquí en mi recibo, $45.95. No sé si lo pueden ver bien ahí. $45.95. Me ahorré de cupones $17. ¿Ok? Y solamente obtuve un dólar de bonus cash porque la mayoría de productos son comida y ustedes saben que a eso ellos casi no le ponen los bonus cash. Pero, anyway, les quiero enseñar el recibo. Y para que ustedes vean, aquí están los Popstar a $1.97 cada uno. El precio regular de ellos es $3.59. Y pueden ver $3.00 en $5.00. So, el cupón que está en cupons.com es de $3.00 en 5 cajas de Popstar. ¿Ok? So, yo usé dos cupones. ¿Ok? También podemos ver aquí que estos son, más para abajo. Acá están los Old Fashioned. Estos son los Quaker, la avena que está acá. Precio regular $3.79 con mi 20% salen a $2.99 y pueden ver mi cupón de $1.00 en dos que usé. Aquí pueden ver los Muscle Milk que si no tienen, vayan a cupons.com, impriman ese cupón de $1.00 mientras esté para que ustedes puedan obtener eso por solamente $0.50. Aquí pueden ver, cuesta $1.50. Mi cupón de $1.00 lo deja por $0.50. Aquí también pueden ver el Ensure. Yo usé dos cupones para estos paquetes de Ensure. Están a compra uno y el otro a mitad de precio. Y muchas veces cuando yo compro esto, me imprimen cupones de $3.00 de $1.00. Yo tenía dos cupones de Rite Aid de $3.00 en cada paquete. Y hoy están justamente a compra uno y el otro a mitad de precio. Entonces, usé dos cupones de $3.00. Uno de ellos me salió por $9.79, como lo pueden ver. Y aquí está el cupón de $3.00. El otro me salió por $4.00. Y aquí está el cupón de $3.00. Así que ahorré bastante. Y aquí están los dos Welsh Mixed Fruit que vienen siendo esto que está acá. Y aquí están los cupones de $2.00. Bueno, por todo esto, mis amigas, yo pagué solamente $45.95. Esto, no le estoy diciendo los precios de esto, pero todo esto me salió en 20% off porque el 20% es solamente para los productos que no están en especial. Estos aquí de comida, tuve 20% en cada uno. Ahorré $34.00 con $40.00 en savings, en Rite Aid. Y usé $17.00 de cupones. Entonces, esta cuenta me iba a salir ya como casi $80.00. Así que ahorré bastante. Espero que les guste. Y nada, que vayan y cojan su Popstar o tal vez los cereales porque también hay cupones de $3.00 en $5.00. Yo no quiero comprar más cereales porque si pueden ver acá en mi stockpile tengo muchísimos cereales. No quise comprar cereales, pero sí pueden ver que compré mucho Popstar. Que pasen muy buenas noches. Si tienen algunas preguntas, por favor déjenme en la caja de comentarios y que Dios los siga bendiciendo. ¡Gracias!